Con el número 11, Néstor Nino Camelón Con el número 14, Sebastián Uvita Con el número 11, Axel Herrera Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy día juega Santiago Aguantel contra Valentino Un complicadísimo partido, nuevamente nos tocó Nos surgen los tres puntos para salir del fondo a la tabla Para estar un poco más tranquilo Me gustó mucho lo que hizo en el partido pasado Santiago Aguantel Así que está la fe que este partido contra Palestino Se repita la actuación, solamente mejorar un poquito la parte defensiva Y nada, dejarlo invitado para que sigan acompañándome en el partido ¡Vamos Aguantel! 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 ¡Vamos, grandes! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Bien! 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 Dale, ganador. ¡Bien! 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 Rotondi me está sorprendiendo, así que... ...lo voy a bufar siempre a Rotondi. Cuento la fecha, partido pasado, ahora nos sorprende con un gol. Para... para acertar Wander 1-0, ya finalizando, primer tiempo. ¡Vamos Wander, weón! Un partido complicadísimo para Wander. No había llegado. Palestino venía en las mejores ocasiones. Estaba continuando el encuentro, cuando nos sorprende con este gol. Bien definición de Rotondi. Me está convenciendo Rotondi, así que lo voy a bufar siempre. Lo voy a bufar siempre a Rotondi para que haga el gol, weón. ¡Vamos Wander, weón! ¡Vamos, Rotondi! No lo puedo creer, revisión del bar. ¡Vamos! ¡Vamos! No lo puedo creer, pero yo vi que estaba... Estaba habilitado Rotondi. Estaba habilitado. ¡Vamos! 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 Viendo la jugada ahí... ¡Vamos! 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 Wander Y hayanlos quien vengan dos goles! Yo creo que Wander no ha aprendido nada del partido pasado. No se ha venido una mejora, no se ve nada en el campo. Y eso se refleja así de aquí al campeonato no lo solucionamos. Y damos pa' la venga. guiom! Bueno, esperamos que el segundo tiempo Wander mejores. ¡Vamos! Por lo menos llegamos al gol. Y lo no al lado, ¿estaba bien habilitado? Ah, sí. Creo que en el canal del fútbol han dicho que nos estaba adelantado. Para el que vean los goles. ¡Vamos, Wander! Un saludo a mis papillas que están en la casa. Max y Andrea. Eso. Lo amo. Ahora la pausa de Diana. Muy fácil. ¿Cómo están en el cerco? Vamos a revisar la caja. 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 ¿Y este güey? ¿Y este güey? ¿Y las mujeres asistentes al estadio esta tarde son 3.800? ¡Final güey! ¡Final continuales güey! ¡Final güey! ¡Vamos güey! ¡Final güey! ¡Final güey! ¡Final! 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 ¡Final güey! ¡Final güey! ¡Gracias! 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 ¡Qué tremendo hijo! En dos jugadas cambió el partido Un penal que se demoró en cobrar Y Enzo bien pateado como siempre ¡Vamos ganando 1-0! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Szent scenario Bar 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 El Bar se lo agarró aquí, Luna. Se lo agarró y se lo agarró. Cagamos, en el bar, cagamos. Cagamos, penal para Valentino. ¡Que logro! ¡Viana! ¡Que logro! ¡Grande Luna! Es increíble, los jugadores con más experiencia en Wonder Woman cometen esos horrores. Primero Viana y ahora Luna. ¡Grande Luna! Una falta que la vimos todos desde acá, una falta, güey. No podemos poder experimentar, güey. Increíble, güey. Increíble, güey. Todavía no pudimos ganar en Primera División desde el 2017, güey. Increíble. Increíble, güey. Nada, güey. Nada, güey. No, te has dado vueltas. De la fuerte, güey. ¡Que logro! ¡Cogre! y bueno amigos comienzan por ahí el chiste se cuenta solo nuevamente perdimos lo que me da más rabia por errores de los jugadores más experimentados que tiene Santiago Wander, primero fue Viana y después Luna un penal clarísimo que todos vimos lo tomó Chao Viana, chao Miguel Ramírez, váyanse nos sigan haciéndole daño al público a nosotros los de corazón bueno es una sensación que nos quedó aquí todo en el estadio de tristeza cara larga increíble con la forma que se perdió hoy día el gol nos duró menos de un minuto la ventaja, el error de Viana como iba diciendo los errores con los jugadores más experimentados el penal de Luna que clarísimo y bueno y el venezolano Leslie la que tuvo se nota que es un jugador diferente así que yo creo que habría que darle la oportunidad mira y eso, aguanta el Wander, estamos mal amigos así que no sé, chao y bueno el punto alto de este partido fueron todas las mujeres que asistieron a este partido 3000 aproximadamente así que se pasaron ojalá que Santiago Wander siga haciendo promociones para las mujeres porque las chiquillas se motivan y vienen al estadio así que punto a favor ahí las mujeres que se animaron para hoy día a pesar del horario y bueno el punto alto de este partido fueron todos los jugadores que asistieron a este partido y bueno el punto alto de este partido fueron todos los jugadores que asistieron a este partido